Un hecho sospechoso ocurrió en el hospital Daniel Alcides Carrión cuando en la hora del almuerzo de hoy sucedió el robo de un equipo de electrocardiograma. El aparato que está valorizado en más de 5200 soles habría desaparecido a la 1 y 30 de la tarde. Tiene tan solo dos años de antigüedad y es una importante herramienta para calcular el ritmo del corazón. Actualmente en el hospital Carrión tan solo se contaba con siete aparatos similares, ahora solo quedan seis. Hoy día a esta oportunidad es la 1 y 30 de la tarde en el cual el personal administrativo y también el licenciado estaba en hora de almuerzo. Por su parte el director del hospital Daniel Alcides Carrión, Percy García Romero, se excusó de esta pérdida material, refiriendo que la policía está investigando. Por lo tanto el personal del área donde estaba el equipo de electrocardiograma serían suspendidos en sus órdenes laborales de cuatro meses a más sin goces de haber. Asimismo los vigilantes de todas las puertas del hospital no dejaron ingresar al equipo de prensa cuando sucedió esta irregularidad. Sin embargo, esta no es la primera vez que se pierden equipos médicos, porque hace tres meses aproximadamente también se habría perdido un equipo de anestesia. Anteriormente también ya se han tomado las medidas de sanción administrativa hasta de cuatro meses para adelante en las anteriores pérdidas del equipo que hubo. Se recordaron que hubo un equipo de máquina de anestesia donde se han sancionado cuatro personas y cuatro más de cuatro meses sin goce de haber. Pero otra de las interrogantes es saber cómo se habrían robado el artefacto médico, porque la puerta donde estaba el aparato no muestra ningún forcejeo, como si una persona simplemente habría abierto la puerta con una llave y llevarse el equipo del electrocardiograma. Y encontraron huellas de zapatos porseguida ahí en una de las mesitas que supuestamente deben haber pasado la pared de triple E. Ya se ha puesto la denuncia pertinente, el patrimonio, el mantenimiento y los responsables de ese área. Entre tanto, solo queda definir qué está pasando con nuestro hospital, por qué hay mucha más seguridad para la prensa que para los propios equipos que se paran perdiendo en dicho nosocomio. Además, se tiene conocimiento de que en horas de la mañana de hoy el electrocardiograma habría funcionado como de costumbre para después ya conocer esta mala noticia del robo.